Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día, buen viernes. Traigo este mensaje súper importante porque ahora sí no fue error de YouTube, fue error mío. De hecho, el que me avisó fue mi amigo Kaiden, la semana pasada que se subió el podcast de la semana pasada. Yo por error también programé para el viernes pasado el podcast de hoy. O sea, sí hay podcast hoy. No crean que Nova vaya a ver. De hecho, en Spotify ya está disponible. Aquí en YouTube también está, pero lo que pasó esa vez fue que programé por accidente los dos la semana pasada, solo que el que era de hoy no tenía título, ni etiquetas, ni nada. Y veo que 112 personas sí lo alcanzaron a ver por accidente. Yo me salí a correr. Kaiden me mandó mensaje y me dijo, oye, creo que subiste algo que no tenías que subir. Entonces, yo llegando a mi casa lo puse en privado y ya después le puse la miniatura, las etiquetas y todo eso. Y lo programé para el día de hoy, el día que tenía que subirse. Pero, por eso de que estuvo al aire, digamos, estuvo arriba en YouTube durante unas horas, estuvo como una hora y cachito arriba. Hoy que lo programé, no notifico. Y lo sé porque en mi cuenta personal estoy suscrito a mi cuenta del Gamorio de Riggs y no me llegó notificación. Pero ya está disponible, amigos. Así que aquí en la descripción de este pequeño video, de este pequeño anuncio, les dejo el link al podcast de hoy, episodio número 88, si no me equivoco. Y hoy es viernes. Mañana, a las 5 de la tarde, tenemos directo. El directo que quedó pendiente la semana pasada por problemas técnicos, ahora sí lo vamos a hacer este sábado. O sea, mañana. Mañana de cuando estoy subiendo esto, tuve una semana muy pesada para poder organizar todo. Pero sí vamos a poder, sí vamos a poder tener ese directo. Hablando de El Jaguar que cayó a las estrellas. Así que si no han terminado de escuchar la historia, terminen de escucharla hoy. Está aquí en mi canal de YouTube y en Spotify, completamente gratis. Vamos a estar platicando un poquito de Love the Land Robots, de la tercera temporada de Stranger Things y de mis futuros proyectos que ya está a punto de salir, mi segundo libro, para que estén al pendientes. Así que pues nada más, preparen sus preguntas para ese directo. Vamos a platicar chido mañana a las 5, 5 y media de la tarde, hora de México. Y hoy vayan a escuchar el podcast 88, que ya está arriba en YouTube. Les dejo, les repito, el link en la descripción de este videíto. Nos vemos en la oscuridad y nos vemos mañana. ¡Suscríbete!